Un incendio de proporciones destruyó una casa y afectó dos locales comerciales durante esta tarde en pleno centro de Los Ángeles. El siniestro se originó en la intersección de las calles Tucapel con Villagrán, lugar hasta donde debieron concurrir nueve compañías de bomberos, quienes trabajaron en el control de la emergencia. Según detalló, los voluntarios debieron lidiar con una baja de presión de agua, lo que complicó las labores de extinción de las llamas. ¡Gracias!